Estamos en directo en YouTube, pero ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directito para el canal. En este caso estamos con mi HarcoDragon. Hace bastante que no subo la serie. Voy a cambiar un minutito la pestaña, ¿vale? Ahí está. Esto lo tendré que editar. Ah, caray, no estaba en LOL. Eh, no. Voy a tirar esto y esto. Vale. Y ahora volvemos. Ahora sí. Ahora sí. Estamos en Minecraft. Esto lo voy a tener que editar. Hola, Ark. Ahí está. Uy. Tocando cosas que no tengo que tocar. Soy un crack. Vale. El tema, chicos. Todo lo que les había dicho la otra vez, que iba a ser un pueblazo y tal, ya tengo toda la tierra subida. También hice una par de cositas abajo. Esto se me buggeó. Uy. Está mal esto, eh. Hoy voy a hacer varias cosas con respecto a la construcción. Voy a empezar a elegir los pisos para las casas. Y tenía ganas de poner los árboles y la vegetación de los mods en... aquí, ¿vale? Esto lo tengo que tirar a mierda. ¿Por qué escucho...? Y así... Ah, por cierto, pa' que cambié el pack de texturas. No les dije, pero puse nuevo pack. Madre mía. De barra... Ghost... La mouse... Porque estoy en fantasma, ¿no? Sí. Perfecto. ¡Eh! No hay mejor manera de empezar un directo que muriendo a lo tonto, ¿no? Muy bien. No, sí, sí. Sí me viene. Perfecto. Eh... No sé dónde morí. Creo que morí en un árbol, ¿no? ¿Morí en un árbol? No, ¿dónde morí? Eh... Tengo el death point, pero... Debí de haber muerto en el árbol de abajo. Así que voy a tener que hacerme todo el caminito. Mientras voy a recoger las cosas. Hoy tengo pensado... Eh... Primero mostrarles esta parte que hice toda la parte de... Del pueblo, la llené de tierra y ahora quiero empezar a construirlo. Eh... También tengo ganas de hacer en este directo... Todo lo del botania. ¿Qué se dice? ¿Eso es un zombie que no se está quemando, no? Ahora sí. Madre mía. Lo miré y se empezó a prender fuego. Es que mi visión es candente. Mis ojitos son candentes. Eh... Quiero ver porque creo que morí aquí. Y si es así... No. ¿Dónde morí? ¿Qué? Eh... No. ¿Dónde morí? Más pa' allá. Creo que morí entre una colina. ¿Qué? 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 Voy a tener que ver los puntos de muerte. ¿Dónde me morí? Creo que es esta. A ver. ¿La más reciente? Creo que es esta. No. ¿Esta? Eh... Ok. ¿Esta? ¿La misma, no? Sí. Como se nota que he muerto varias veces en los mismos lugares, ¿no? El tema es que no me aparece como antes... A ver esta. Tampoco. Y escucho un bicho detrás de mí. Así que rajémonos de aquí. A ver esta. No. He muerto varias veces encima del árbol. Y... Me da penita. ¿Esta? Creo que toqué dos veces la misma, ¿no? ¿Qué día soy, carajo? 15 del 1. A ver. Eh... 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 Es que no veo las fechas. 21, 20, 21... A ver si no puede ser... Ahí habrá otra mu... Aquí abajo. Es que no puedo ver las... Las fechas de muerte. Eh... 20, 20, 20... Tiene que ser una de estas de aquí arriba, pero... No hay ninguno que diga 15. A ver, dicen... 5... 15. Esta debe ser. Esta debe ser. A ver. Esta es. Madre mía lo que me costó. Ostras. Ostras. Pedrín. Eh... Vale. Te van a meter en esa cueva, menos mal. Ok. Tengo todo encima, espero. Y nos piramos, chicos. Tiene la... La... Música de Minecraft encima. Tengo el Scepter. O... Restarting. No me acuerdo. Vale. Y... Eh... No me vamos aquí. Muy bien. Perfecto. Vale. Vale. El tema. Eh... Tiro esto y tiro esto. Dice que me está bajando el calor, pero es mentira, no le crean. Casa definitiva. Y vamos a empezar. Eh... En la parte de abajo, como les estaba diciendo, tenía pensado hacer un área de vegetación de las dimensiones. Poner todo esto aquí abajo. Voy a empezar a pasarlo ahora. Eh... Para este directito. Eh... Voy a empezar a subir las fracciones del directo a YouTube. ¿Por qué? Porque lo de LOL, la verdad, estoy jugando bastante. Genshin Impact tengo que empezar a subir. Es más, mañana tenía pensado hacer un directo del... Del Genshin. Hay muchos bichos aquí. Mucho bicho que me puede matar de una hostia. Pimba. No sé. ¿Me soltó algo? Ah, Pepit. Esos son Pepit. Me está reventando este. ¿Me dio un ojo? ¿Me dio un... ¿Me dio un... Tal? ¿Un libro? Pim, 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 pim. Pim, 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 pam, pum. Bocadillo de atún. Che, ¿cómo me cuesta matar a estos degenerados? Madre. Tú te vas. Ahí. Y tú también. Me va a tirar el cabrón. A ver. A ver, tontito. Vale. Eh... ¿Qué me dieron? Atracción, Laser Flame y... Eficiencia 3. Madre mía. Qué... Qué bien, ¿no? Bueno, el tema. Eh... Como dije, esta zona va a ser toda de... De plantaciones, de árboles, de tal. Y tenía ganas de hacer casas de gnomos aquí. Eh... Para las hadas y tal. Venir y poner todo en plan bosque mágico. Que va a quedar bastante lindo. Y poner... Farolitos, del Twilight y tal. Que hay mucha vegetación en el Twilight que se puede utilizar para eso. También en este directo tengo ganas de viajar un poquito al Twilight. Eh... Iba a seguir un poquito con el... Con el Botania, pero no nos va a dar tiempo. Y prefiero hacer un directo todo referido al Botania. Y sacármelo de encima. Eh... Esto me lo voy a llevar porque este cactus... No, ¿y esto? Bueno. Este cactus crece raro. No sé por qué se me fue la arena de... De almas así, pero bueno. Esto es el miselio especial. Esto lo voy a poner allá. Madre mía. No sale. No sale con nada, tú. Eh... Estos son chimeneas que creo que hay que ponerlas sobre Nether. Sobre... Piedra del Nether. Por lo tanto, tengo que irme a buscar más piedra del Nether. Así que... Eh... Nos vamos al Nether justo ahora. El Nether ya no tiene que dar más craseos. A menos eso es lo que espero, lo que siento y lo que presiento. ¿Vale? Eh... Eso... Madre mía. ¿Cómo quiero a estos bichos? Tengo que poner iluminación. Y me olvido, eh. ¿Vale? No le puedo dar un endermite. Maté a todos de un golpe, tú. ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Tienes uno de protección. Tu amiga tenía como 30. Vale. Voy a ver si tengo antorchas. No tengo. Muy bien. Tengo una... ¡Ojo! ¡Ojo! Si la posiciono bien. No habrá más moves aquí. Pin. Ponele. Ah, no. Que tengo tres. Pin. Pin. Listo. Pin. No sé por qué me salieron más. Te puse cuatro y tenía tres, pero bueno. Eh... Hay un bicho ahí atrás. Sí, lo sé. No sé por qué no pude poner esto arriba y no aquí. ¿Y me puede explicar el por qué? Y... Ah, esto se puede poner aquí. Interesante. Vale. Me voy a... Netar. Mucha porquería. Los libros los tendría que poner dentro del... Del cofre de los libros de encantamientos. Madre mía. Del cofre de los libros de encantamientos solo para poner algo. Solo para ver. Pero quiero ir a ver dónde planté esto porque me llama bastante la atención que no... No lo pueda plantar. Y voy a quitarme los puntos de muerte, ¿vale? Porque son molestos. Esto y esto de aquí. Voy a grabar todo el directo, chicos. Eh... Bueno. Voy a grabar partes y sermentándolos de 30 minutos cada una. Y después... Y después... Los voy a subir o en partes o enteros a YouTube dependiendo. Si hay alguna parte que veo que farmeo demasiado o tal. O cosas que no vienen al caso. Eh... Lo quito, ¿saben? Vale. Madre mía. Me estoy quedando con una cantidad de niveles de... ¿Qué me quemó? ¿Qué me quemó? Ah, vale. Estaba cerca de la lava. El tema de la temperatura y tal. Tengo una mayor resistencia a los mobs. Y es algo interesante porque no sabía que el... Que el mod funcionaba así. Yo había puesto esto aquí. What? Bueno. El tema. Eh... Dejo los libros encantados en su lugar y tal. Esto lo voy a tirar. Porque sé que se planta en otro lado y ya tres como mucho esto también. Aunque tengo una papelera al costado de la casa. También quiero mostrarles una cosita. Parece que Serpy no es tan Serpy como creíamos que era. Madre mía, se me huyó la skin. Pues no me miren directamente a los... Eh, los cuadros. Cambiaron todos, tú. Qué bonito. Qué guay. Es el... Es packs... Cambié el pack de texturas, chicos. Uy, este es tan buenísimo. Fenomenal. Este también. Este también. Y este también. Creo que ya sé qué fue lo que pasó, ¿vale? Creo que puse una textura de otra... Una textura que no tenía que poner, ¿vale? Esto lo voy a poner aquí, chicos. Porque voy a abrir la sección de cofres por la parte de atrás. Saben que todos los... Los cofres los tengo comunicados por atrás. Así que si me lo permiten... Esto lo voy a quitar. Bien. Y así tengo acceso a esta parte de aquí atrás. En un futuro, chicos, voy... Lo que voy a hacer va a ser cambiar... Todos los cofres que tenemos de madera por cofres mejorados de los materiales que vienen con el mod. Hay un mod de cofres que tenemos que tenemos que empezar a aprovecharlo, ¿vale? Esto va aquí. Perfecto. Estos bloques los voy a dejar en la sección de bloques. Todo esto va a ir para atrás. Y esto en la sección de libros encantados. Que creo que este cofre ya está lleno, ¿no? Casi. Hay una cantidad de cosas ahí atrás que... Madre mía. Madre mía. Y nos vamos. ¿Vale? Esperen que me acomodo en la silla. Sé que bajé un poquito. Madre mía que me pasó ahí en la silla. Como que no me puedo acomodar. Nos llevamos esto. Tiro esto por aquí. Abro aquí. Y nos vamos. Al nether. No quiero pisar esto porque me voy a matar. Esto, no obstante, lo voy a llevar abajo, ¿vale? Porque quiero una plantación de cientos de estas cosas venenosas. Y quiero que me sirva como una esponja de experiencia, ¿vale? En un futuro. Creo que los mobs se hacen daño con eso. No estoy tan seguro, pero... Un pelín seguro estoy. Así que bien. Vale, este es el pez que tiré la otra vez. Y vamos a ver. También esto era... Esto era lo que yo recuerdo que se hacía... Ah, vale, 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 vale. Y con esto se crafteaban cosas. Un pico de lasco, pero... Un cinecite forje. Del better nether. Que esto puede estar interesante. Y un hacha, vale. Lo llevo. Uy, 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 uy. El calor, el calor, el calor, tú. No puedo pasar por lava. Por cierto, hemos descubierto también que puedo usar el coso este de agua. Y hacer esto en el nether. Puedo poner agua en el nether, ¿saben? No lo contempla el mod, así que está súper bien. Esto es... ¿What? ¿Tengo otro piso arriba y no me había dado cuenta? Esperen. Por cierto, vine a llevarme mucha de esta piedra. Y no voy a cambiar de parecer, así que... Nos lo llevamos todito. Estoy confundido con las versiones nuevas del... Del Minecraft, porque quise hacer una cosa recién. Y... Está mal, ¿vale? Vale, nos vamos para arriba. También hemos derrotado al dragón. Y hay una cosa que se podía hacer cuando se derrotaba al dragón, que es hacer auras con un mod, ¿vale? Y lo vamos a probar. Esto lo tendría que hacer en plan subi. Amigo, ¿qué es el texture pack que tienes? El texture pack es... PUREBD. Que lo consigues de la página del PUREBD. La renovaron hace poco y está muy bien ahora. Así que... Se pueden pasar. Es más fácil descargarse ahora el texture pack desde ahí. Y no tienen que hacerlo desde fuentes externas. Así que está muy bien. Esto es aquí, ¿no? Sí. Vamos a ver si podemos salir. Vale, estas plantas las tengo. Si veo una planta que no tengo, voy a tratar. Gracias por el follow. Campeón. Creo que fue... Sí. Hola, ¿cómo estás? PIVECO127. Voy a llevarme esto. Que me queda glowstone esta cosa, pero no me da el hongo como tal. Lo que me costó de acordarme mi contraseña y nombre de usuario. Hola, Diego. De Twitch. ¿Esto qué? En plan, los musrón que yo plante van a salir así. ¿What? ¿Esto es verruga? ¿Esto es un musrón? A ver. Que sí, que sí. Salen así en 3D. Wey, 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 wey. Me está subiendo mucho la... Bueno, me estoy deshidratando. Que subiendo la temperatura. Ah, y puedo... Interesante. Voy a tirar esto, esto y me voy a hidratar. A ver. Por eso es hardcore este en Minecraft, ¿saben? Eh, no puedo. ¿Por qué no puedo... ¿Tenía que hacer en el bloque lo de hidratarse? Ah, sí, tenía que hacer en un bloque de agua... De agua quieta. Nice. ¿Y esto qué es? ¿Por qué? Madre mía, juntando la porquería del Minecraft. Estoy perdiendo la cordura, así que nada, van a empezar a escuchar el chirrido de la cordura, ¿vale? Es lo más insop... Ahí viene, viene, viene. Chirrido así, insoportable. Esto da batintes. Qué raro. Eh, quiero ver si hay una forma de salir de acá. Porque, si mal no recuerdo, en el Nether había una forma de salir... Miren, ahí está el chirrido ese molestoso. ¡Ojo! Esto es como el carbón nuevo, ¿no? Es ese carbón que quemaba más. Sí, blade core. The four you were it. Que permite hacer antorches. Ok. Pero sirve para quemar durante más tiempo. Me sirve porque vamos a empezar a hacer cosas en la cocina. Tengo un mod de cocina. Miren, este es el... Esto ya es la parte más top del Nether. Así que... Vamos a ir viendo. Se me buggeó. Ahí está, perfecto. ¿Por qué puse una planta y salió piedra? Porque es un bug de bloques, ¿vale? Típico para los que jueguen Minecraft todo el día. Todas las noches. Quiero ver porque quiero salir a una superficie media... Vale, pasé por encima de lava. Y me sigo quemando. Por lo tanto, estoy sobre un lago de lava. Vale, ven que ahí estaba descendiendo el calor. Eso es porque había pasado sobre lava. Qué bueno que este mod te deja poner... Poder... Poner agua en el Nether. La verdad es un chustazo, pero... Viene bien. Ahí hay un mod... Estoy viendo el minimapa, por cierto, chicos, ¿eh? Aprovecho que normalmente miro el minimapa y... ¿Qué es esto? Esto era el mineral ese bonito, ¿no? Demonstone. Me estoy prendiendo fuego, mi vida, por ti. Eso es porque hay lava. Hay lava justo detrás de estos bloques, así que... Con cuidadito. Con cuidad... Ah, vale, vale. Que hay lava en toda esta parte. ¿Vale? Es muy bueno este pico, ¿eh? Hace el costado. Voy a ver un minutito. YouTube. Vale. Eso. El sonido... El chirrido de que estoy perdiendo la cordura... Y que necesito tomar líquido... Los mejores dos sonidos del Minecraft, ¿eh? Ever, forever, together, my weather. No sé si estoy tirando y recogiendo. Madre mía. Necesito tomar agua, cabrón. Ah. Madre mía. Qué lindo el Minecraft, macho. Vale, ahí era así. Ahora hago un agujerito aquí. Tiro agua. Y me hidrato. Me hidrato. Hay que acercarse mucho a estos bloques para... Ahí está. Vale. Hidratación completa. Y me lavo un poquito porque tengo poca humedad en el cuerpo. Y qué razón no me da un trulú... Vale, aquí hay lava. Y aquí, supuestamente, hay un agujero. Y como hombre... Es mi... Eh, por cierto. La de Monstone me viene súper bien. No sé. No me acuerdo qué se hacía con la... Esta era para la armadura rojita, pues me sirve. Me solven. Supuestamente... Este es lo que estaba buscando. Creo que de aquí es de donde vengo. Hay muchas secciones que son aquí en este... Así en este... Madre mía, que me prendo. Me prendo. Bien. Eh, de Monstone. Perfecto. Este cactus yo no lo tengo, así que me lo llevo. Estos cactus de aquí que se plantan sobre grava. Vale. Importante recordar que se plantan sobre... Igual tengo grava, así que... Eh... Me voy a llevar varios. No sé... No. Eh... Me voy a llevar varios. Porque no sé si se multiplican. Irritante el sonido. Si tienes auriculares. Sí. El sonido de... El sonido está para eso, ¿sabes? El sonido de... De la locura. Y que vayas. Es más, me estoy a punto de ir por eso. Nether Moss, que no sé qué es. Pero me lo llevo. Es más, se... Se escuchan las alas de un dragón de fondo. Sí, es irritante. Mira, no le estaba prestando atención. Se ve que me había acostumbrado hasta que me lo dijiste. Así que... Estoy prendiendo fuego. Me voy para casa. Así que... El tema es que ahora me tengo que sacar la... La cordu... La... La pérdida de cordura. La locura. Y para sacarme la locura, tengo que ir a quedarme al lado de pets. De mascotas. Así que... Tengo que empezar el zoológico debajo de la casa. No sé... Si hacer el zoológico en la parte de... No, la vamos a hacer en la parte de abajo como prometí. Uf. Eh... Pues a las mascotas, ya ha dicho. No me aumenta la cordura. Aumenta si duermo también, pero no es de noche, así que... Eh... Aquí están mis pequeños loritos. ¿Todo bien, muchachos? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Che, qué asco que son los loros de este pack de textura, ¿no? Como que le sale un ojo de repente de ahí, de la nada. Madre mía. Lo de la cordura está aumentando. Pero, bueno. Tengo que ir arriba porque... Donde tengo un poquito de cordura me voy para... Sí, ahora me voy para arriba. ¿Vale? Aunque creo que tengo que hacer todo el viaje. Sí, tengo que hacerme una subida directa. Esta es la máquina de desencantamientos. Que te cobra por desencantar. Así que duele. Y mucho. Para no perder ítems. Pero es una chusta de tres pares de narices. Vale. Aquí está mi fábrica de loros personal. Super personal. ¿Vale? Y nos metemos aquí. Lindo viaje al Nether. Perfecto. Vale. Y ahora quiero ver cuánto llevo de grabación. 24. Perfecto. ¿Todo bien, muchachos? Hola. ¿Cómo anduvieron los días? ¿Vale? Les cambió el pico. Tiene ojos verdes. Madre mía. Se pasaron con el pack de texturas, ¿eh? El pure BD lo hicieron bastante bien. Ahora lo actualizaron bastante bien. La oveja sigue en su lugar. Que, por cierto, tengo que ir a buscar más saplings de ovejas. Las tengo que pasar para abajo después. ¿Dónde está él? Bien. Bien, bien, bien. Y aquí salgo para afuera. Tendría que hacerme una entrada lateral. Ahora que estoy pensando la casa. Porque ir pasando de todo. De esta forma es bastante molesto. Vale, bajamos. Y ahora supuesta... No me traje graba, ¿no? No. Pero me traje Demon Stone que lo voy a poner a cocinar. Estoy envenenado. ¿Qué me envenenó? ¿Tú? Tú, 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 tú. Bueno. Estoy envenenado por mis narices, tú. Ey, 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 ey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué high? Ahí está. Vale. Vamos a cocinar las de Demon Stone. Que supuestamente mis hornos están aquí en el fondo. Voy a basar la cocina aquí, chicos. Así que, no obstante. Mira, el lorito. Este lorito... Uf. Qué feo que se ve el... El pack de texturas en... Hay un zombie aquí. Tengo prendido supuestamente lo de matar mobs a mi alrededor. Y está encendido porque me baja el mahou. Es con magia eso. Pero no está trabajando. ¿Cómo tendría que trabajar? Graba. No sé por qué. También tendría que hacerme una entrada para los ascensores. Tengo mucho, mucho juego en este... En este Minecraft todavía. Esto aquí. ¡Ostras! No las vi. Tú, 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 tú. ¡Joder! Vienen en parvada, ¿no? Toma. Qué rico spawn de experiencia. Degenerada. Y creo que hay otro allá arriba. Que me quiere romper el cascas. ¿Vale? No, creo que se fue. Graba, dije, ¿no? Tinte fuera. Esto aquí, esto aquí. Esto aquí. Esto lo tiro. Gra. Sí, ya vi que me volvió la... ¡No tengo graba! Oye, va. Qué cosas, ¿no? Tendré que buscar. Estoy en una montaña, así que no creo que sea difícil encontrar, pero... A ver. ¿Me maté? No. ¿Dónde buscó grabar? Porque quiero plantar... Voy a poner primero esto. Voy a tratar de hacer convivir toda la vegetación, ¿no? Así que voy a poner en plan esto así. Ya sé, me bajó la cordura porque me estaban golpeando, ¿no? Voy a poner esto así. En plan mal puesto. Para que... Creo que eso de allá adelante es graba. Me voy a fijar justo ahora. Con 64 bloques de esto me viene bien así, medio mal puesto. Tampoco quiero que se vea súper regular, ¿vale? Así que... Ahí estamos. ¿Eso de ahí abajo es graba o es piedra? Pero... Se puede encontrar graba fácil. Eso es graba. ¿Me maté? Menos mal el que tengo lo de regeneración por estar cerca de mi casa, ¿no? Si no, ya me hubiese muerto varias veces. ¿Qué pedo? 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 ¿Qué heist? ¿Qué nice? ¿Qué? ¡Wey! Blending, fatiga... Bueno, 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 bueno. ¿Qué me está golpeando así? Ah, la locura es... ¿Tú? ¿Me llevo tres y a subir? No sé qué es, ¿eh? Creo que es un jefe. ¿Aquí hay un bicho metido aquí adentro? Pero no sé... Bueno. Ponerle. Eh... ¿Me sigue dando? ¿Qué sé yo? ¿Teleport? ¿Y me sigue dando? Ah, no, ya está. ¿Qué leche? Y me bajó el líquido y tal. Bueno, 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 bueno. Apaga y vámonos. Tengo que llegar al agua ahora. Sí, es hardcore el pack, ¿eh? El pack de mods es hardcore. Ya les digo yo. Tic. Ahí está. Y aquí tenía un lorito para aumentarme un poquito la cordura. No mucho, pero mira, me lo voy a llevar puesto. Ahí está. Creo que ahí lo tengo. Esto era un cofre. Lo voy a tratar de quitar. Pero no me cuenta el loro teniéndole encima. Ostras. Qué raro, ¿no? Esto subo. Bajo. Lo tengo encima todavía. No me cuenta el loro teniéndole encima. Ah, vale. Voy a dormir. Ahí quiero que me lo quité. Sí, me lo quité. Vamos. Yo soy un domador de loros. Vale, y ahora supuestamente me tiene que aumentar un poquito la cordura, ¿no? Y se me sube el loro otra vez. Vale, vámonos rápido a la zona en que tenemos que ir y seguir trabajando. Tiempo. 31. Así que espero que les haya gustado mucho este episodio. Nos vemos en el siguiente. Un besazo. Un saludo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.